Anteriormente en Euphoria, Casey y Nate están super enamorados, teniendo una aventura secreta donde todos se lo esconden a Maddie. El padre de Nate se dio cuenta que Fesco fue el sujeto que lo golpeó brutalmente en la fiesta hasta casi matarlo. Pero lo sorprendente de todo esto, es que el video que tiene el padre de Nate con Jules lo tiene Maddie oculto. Así que hoy en este capítulo veremos que tendrán que hacer Nate y su padre para recuperar ese maldito video, porque podría arruinar a toda la familia entera. Así que ponte cómodo y sírme en Instagram para seguir haciendo este tipo de contenido. Hola, yo soy Kiro y hoy en así termina Euphoria capítulo 3. El capítulo comienza conociendo la vida del padre de Nate. Era un chico sumamente popular, atractivo y tenía a su mejor amigo llamado Derek que lo era todo para él. Cada dosa del padre de Nate salía con una chica y cuando se lo cuenta a Derek este le dice si le gusta, pero en eso entra su padre y corre su amigo. Días después Derek también consiguió una chica. Así que cuando Carl se tiró a su chica por primera vez, lo hacían tan seguido que Carl se volvió todo un experto haciéndolo. Y cuando se graduaron ambos fueron solos a celebrar por su logro, pero la cosa no salió como esperaba. Y estos dos se besa. Por la mañana siguiente la novia de Carl le marca avisándole que está embarazada de él. Aquí volvemos a la actualidad, donde Bruno se explica que el mundo es oscuro y las etapas de estar limpias. Después, mientras estaba con su hermana, Ru le dice que empezara a fumar hierba para cubrir los ataques de pánico que le entran por no drogarse. Lo que hace que su hermana se enoje por ser un egoísta, teniendo una fuerte pelea porque Gia le dice que piensa en su madre. Lo que hace que Ru se enoje porque se comporta como ella y solo era una maldita idea. La siguiente etapa es manipular, donde le dice a Gia que se droga para evitar suicidarse, así que si le quiere decir a su mamá lo entiende. Y pues así es, empezó a formar hierba mientras que Gia la cubre y así conoció a Elion y le caerá muy bien a Jules. Así que Jules le hace algunas preguntas raras para ver si se quiere tirar a Ru o solo es heterosexual. Entonces le pregunta si a cuántas personas se ha tirado, pero primero le dirá Jules y ese número es enorme. Pero en fin, termina cayéndole muy bien. Mientras iba a la casa de Jules, se topa la cal y Ru se asusta pensando que ella hará algo, pero no pasa nada y Ru sigue cayendo. Mientras tanto, Lex escribió una obra y quiere presentársela a toda la escuela, ya que lo que pasó en la tienda con Facebook y Carl descubrió una razón para involucrarse en todo esto descubriendo que es una observadora. Así que su obra se tratará de una chica de 16 años que vive bajo la sombra de su hermana teniendo algunos personajes secundarios lindos, grabando técnicamente euforia dentro de euforia. Mientras tanto, Casey se levanta siempre a las 4 de la mañana para alistarse para la escuela y despejar su mente, pero siempre se la pasa pensando en él. Pero este la ignora, siempre trataba de lucir linda para llamar la atención de él, pero nunca funcionaba. Hasta que un día llamó su atención, pero después se da cuenta que se vistió igual que Maddie dándose cuenta que la razón era Maddie. Elliot reta al Jules a orinar en el medio de la calle lo cual lo cumple y después lo retan a seducir a otros chicos, lo cual sale mal y Ru sigue igual, pero tiene una idea sobre la droga. Así que le explica el plan a Fisco, empezando que tiene que darle 5 mil dólares en droga, pero este se niega y ni siquiera la deja continuar, pero este le dice a Elliot y a este güey le gusta el plan. Mientras tanto, nadie había leído la obra de Lexi, así que se le enviaría a Ru para ver qué tal. Después todos empiezan a burlar de Cass porque parece que actuará en una maldita obra por su vestuario. Y desesperada porque piensa que se mira horrible, le dice a todos que está enamorada de Nate y que se ha acostado con él y nunca había sido tan feliz, pero todo lo que dijo fue una alucinación de ella y nunca dijo nada. Así que cuando estaba con ella, le dice que Maddie merece a una persona que la ame y sea cariñosa con ella misma, pero Cassie se refería a ella misma. Cada viernes se miraba con Nate para que se la tirara en su casa y eso le gustaba a Cassie y ser su maldito secreto. Por lo tanto, Kat al cenar con los padres de Ethan se pone muy nerviosa y Carl no podía ni dormir con saber de que Nate no tenía el maldito disco. Así que empieza a vigilar la casa de Fesco y Ru va con la asocia de Fesco para explicarle el plan que tiene sobre las drogas. Ese plan es meter a sus amigos como vendedoras y que le paguen 500 dólares al mes debido a que aún así se las atraparan la codena de cárceles menos de un año porque son menores, lo que le gusta a la señora ya hacen trato. Mientras tanto, atrapan a Carl espiando la casa de Fesco y este le pregunta por qué golpeó a su hijo, lo cual este le dice que se lo merecía. Así que lo amenaza con llamar a la policía y a Stride le pega unos putazos. Así que Carl confiesa que Jules quiso extorsionar a su hijo porque él se la había tirado, pero no sabía que Jules tenía 17 años, él solo quiere el disco que tiene con Jules. Aquí Fesco le dice que Nate está enamorado de Jules, lo que sorprende a su padre y quiere irse, pero jura no decir nada a la policía. En eso Jules tiene la sensación de que ellos le esconde algo pero no quiere decírselo. Por lo tanto roban las reuniones pero el sujeto se enoja con ella, debido que llevar una maleta de drogas y su comportamiento es una falta de respeto, teniendo una fuerte discusión y cuando casi saldrá con Nate, este le manda un mensaje diciéndole que está la próxima semana. Porque en realidad se había ido con Maddie, así que la prefirió a ella y mandó a volar a Cassie técnicamente. Y así termina Euphoria capítulo 3. Si el video te gustó suscríbete y dale like. Ya sabes que si quieres que siga siendo esta temporada deja tu like, suscríbete y comparte este video para que más gente lo mire. Y bueno yo soy Kiro y nos vemos en unos días con un nuevo video. Adiós. Adiós.